No se preocupen por mí Les agradezco infinitamente Su interés por mi pasado y mi presente Y el gran deseo de que vuelva a ser feliz Pero no se preocupen por mí Seguro estoy de que no voy a defraudarlas Me han dicho tantas veces Que la tercera es la vencida Y que en verdad, amigos, lo creí Porque esta vez me pienso enamorar Seguro de que no me va a fallar La tercera amante Porque esta vez me pienso enamorar En serio y sin temor A fracasar Igual Que antes No se preocupen por mí Ni por el estilo Que el amor cambiar me hiciera Y aquí que el bar Que la balada y la ranchera No le dé lado a mi forma decente Pero no se preocupen por mí Para satisfacer a todo, todo mi auditorio Voy a escoger mejor mi repertorio No pienso ser jamás el estúpido que fui Porque esta vez me pienso enamorar Porque esta vez me pienso enamorar En serio y sin temor a fracasar Igual que antes Porque esta vez me pienso enamorar Porque esta vez me pienso enamorar En serio y sin temor a fracasar Igual que antes Porque me pienso enamorar Me pienso enamorar Seguro de que no me va a fallar Mi tercera mente Porque me pienso enamorar Me pienso enamorar Me pienso enamorar de ti mamá Porque me gusta y quiero por ti Porque me pienso enamorar Me pienso enamorar Enamorado, enamorado Música Porque me pienso enamorar, me pienso enamorar Porque vengo con un repertorio nuevo mami pa' ti y que tú vas a gozar Porque me pienso enamorar, me pienso enamorar Seguro de que no me va a fallar mi tercer amante Porque me pienso enamorar, me pienso enamorar Seguro de que tú me vas a querer, me vas a amar